¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? La comunión con Dios y con el prójimo por el amor. Y que las familias colombianas vivan en la paz, porque también tenemos que pedir por la unidad de este país, por la paz de este país, por la reconciliación de este país. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin, nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. Hoy es una fiesta muy especial para la Iglesia Católica. La fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés. La fiesta de los regalos, de las bendiciones para nuestra conversión. El Día de la Gracia. Hoy queremos pedirle personalmente. Yo le pido al Señor que reafirme mi vocación. Que me dé la gracia de poderle seguir hasta el último día de mi vida. Gastarme y desgastarme para Él. Pedirle la sabiduría. El don de temor de Dios de no ofenderlo. De seguirlo. De poder llevar más almas para Él. Por eso yo los invito a ustedes a que en este día oren. Oren con todo el corazón. Invoquen la presencia del Espíritu Santo. Ese Consolador. Si estás triste, es el momento de pedirle a Él que llegue a tu corazón y sane esas heridas y te deje libre. La vida de nosotros es para vivirla en alegría, aún a pesar de las dificultades que se nos den. Ven y ábrete en oración para el Señor. Para que Él permita que el Espíritu Santo fluya todo sobre ti. Te sane, te libere, te reconforte. Te dé la sabiduría que en estos momentos se necesitan para vivir en este mundo un poco complicado. Hermano, hoy oramos los unos por los otros. Por nuestra iglesia, por nuestras emisoras, por nuestros canales. Para que sigan propagando el amor, la misericordia y la bendición tan grande con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. Hola para todos, estamos en Pentecostés 2012. Este es un escenario muy lindo donde podemos disfrutar del Espíritu Santo. Yo los invito a todos a que como familias colombianas vivamos el amor en Cristo y que podamos ser llenos e inundados del Espíritu Santo. Estamos en un gozo súper tenaz, súper chévere. Yo quiero contagiarte de ese amor para que le pidas los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, discernimiento y sobre todo la conversión. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. En el día de hoy le estoy pidiendo al Señor que me dé sabiduría, que me dé discernimiento, que me dé paciencia, que me dé paz para repartir a mis hermanos, a la familia del minuto de Dios, a la familia colombiana, reciban el amor del Señor, llénense de ese amor y transmítanlo a todos los que lo rodean. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. Para mí Pentecostés ha sido una oportunidad de renovación, de poder reencontrarme con el Espíritu Santo. Realmente me siento muy feliz, muy satisfecha. En esta ocasión le he pedido al Espíritu Santo que me ayude a tener mayor discernimiento, que me ayude a comprender un poco más las cosas que me pasan. Todos tenemos ocasiones buenas y malas en la vida. Y en mi caso, pues el crecimiento laboral ha sido muy importante. Y le estoy pidiendo que me ayude a tomar importantes decisiones. Yo me siento muy feliz porque acá encuentro mucha gente que es muy amorosa, muy fervorosa, muy creyente. Siempre nos encontramos cada año y por eso invito a las personas que me están viendo, que me están escuchando, para que participen de Pentecostés. Pentecostés es muy importante para los católicos, para los creyentes de corazón, porque en esta oportunidad recibimos al Espíritu Santo. Somos más fervorosos y somos una gran comunidad. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor. En Pentecostés se debe vivir con el alma, con el corazón, con el espíritu, con la mente, con todo el cuerpo. Se debe vivir desde todos los ámbitos. Yo digo que, o sea, desde mi experiencia, más que venir a buscar muchas veces milagros o magia, es ver esas pequeñas cosas que se nos escapan. O sea, son milagros ver todas estas personas, ver personas que vienen por primera vez a acercarse a Dios por medio de su Espíritu Santo. Es una experiencia hermosa porque nosotros llevamos como tres años, pues, desde mi proceso que yo estoy, tres años en Pentecostés. Y, bueno, cada año trae cosas. Uno cree que, no, ya viví esto, viví estas cosas y trae cosas nuevas, hermosas. Benditos a Dios por este Pentecostés. Larga vida, Padre Diego, a la comunidad Minuto, y a todas las comunidades que se encuentran aquí representadas. El Espíritu Santo actúa siempre para un fin. Nuestra santificación, que es la comunión con Dios y con el prójimo por el amor.